Relájate Si que no puedes dormir Claro, soy el doctor del sueño Y soy del hotel Villa del Mar Y claro, vengo para Relagarte Espero que Aún Quieras dormir O conversar O no sé Eres muy bella, ¿sabes? He traído algunos artículos de mujer Para tratar de hacerte dormir Espero que Esto funcione O si gustas Puedes platicarme Algo que te preocupe A tu novio A eso también Mira ¿Sabes qué? Si las cosas no tienen solución No tienes por qué preocuparte Ni gastar energía en eso Porque Si no tienen solución No puedes solucionar nada ¿Qué ganas preocupándote? Pues que no tienes solución No Miedo No que tengas miedo Del día que no veas Y por ejemplo Si tuvieras solución Pues para qué te preocupas Pues tienes solución Así que Preocuparse y tener miedo Son tus sentimientos Que no tienes por qué sentir Ni temer El primer artículo Es una bolsa De lentejuela Reversible Está increíble A mí Es Es increíble Las luces que refleja Las luces que refleja Debes 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 Tomar las cosas Con sabiduría No debes Estresarte El siguiente artículo Es Un artículo de fantasía No debes Debes Que no veas Pues No siempre Las cosas son Seguras Ni las buenas Ni las malas Así que También soy de Que cada quien Coseche lo que siembra ¿Me entiendes? No puedes esperar Que te traten bien Cuando tú Por ejemplo No has tratado bien Alguien Si tú quieres Que todo Empiece a funcionar A tu favor Debes de actuar Con absoluta Honestidad Y benevolencia Porque si tú eres Benevolente Y buscas el bien Para todo Y para tu propio bien Eso es lo que Cosecharás Por eso dicen Que cuando haces Las cosas mal Crea fama Y échate a dormir El siguiente artículo Es una cartera De dama Tienes para guardar Tu dinero O cartera Acá Bueno Pero esta cartera Yo ya sé de qué edad es Y esta persona Le gusta mucho Que no la usen Pero pronto Le gusta arriba Y va a guardar Esa persona Ahí se me dirá Pero Es una cartera Pero el teléfono Puede guardar Su dinero Más bien Mejor dicho Pero el dueño De esto Es el que ahí Va a guardar Su dinero Pero bueno Por eso sí El siguiente artículo Que tenemos aquí Son unas bolitas Para hacer pulseras Que no la usen Y No la usen Tenemos aquí una vela aromática, huele increíble, increíble, yo cuando lo huelo y cierro los ojos parece que estoy en un jardín con ángeles, es increíble, claro también los hombres podemos imaginar ese tipo de cosas, quizá que soy robo. Está muy bonito, el siguiente artículo es, esto que me lo regalaron pero nunca supe bien, que santito es, creo que ahí dice ahora, esto pues siento que me cuida, pero nunca, el día que yo no puse la atención, porque estamos en una fiesta, pero yo cuando lo recibí, dije esto me va a cuidar, porque está bendito. Bendito, esto no es que sea un natural de mujer, pero puede ser para quien quiera, quien quiera hacer proteína, pues este santito. ¿Alcanzo a leer qué santito? Sí, 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 alcanzo a leer a ustedes, ¿qué dice ahí? Bueno, esto pues estaba ahí, no estaba dentro del programa, pero ahí está, aquí tenemos unas hojas para hacer notas blancas. Tenemos esta cajita, que yo aquí guardo un chip, de teléfono. Eso, y bueno, muchas de estas cosas están guardadas dentro de otra caja, que ahorita se las voy a enseñar. Pero bueno, como ya te dije, no te preocupes, de más. Pues la fiesta de todas esas cosas, guardadas, ángeles, ahí están unos querubines. Bueno, eso ha sido todo, pues dulces sueños. Y recuerda, no vale la pena preocuparse de nada. Hay que afrontar el destino y tratar de sobrellevar el miedo, y si se puede, no sentir miedo. Dulces sueños.